Aunque las cosas no hayan salido bien, yo de nada me arrepiento Pues tú me hiciste de mucho bien, aunque ahora es grande el tormento Aunque no te tenga aquí, me voy a estar con tu recuerdo Y es que me sobra la fe, para decirte que aún te quiero Me sobra la fe, me sobra la fe Aunque la distancia sea grande, el amor es mucho más Tu recuerdo siempre me recuerda, y aquí tú ya no estás Pero a pesar de todo, aunque tengo en mi recuerdo Por eso me sobra la fe, para decirte que aún te quiero Yo no he podido sacarte de mi mente, en todo momento siempre estás presente Y es que sigues siendo mi anhelo, me sobra la fe y también los sentimientos Para decirte lo mucho que te amo, y que no me importa nada el pasado Aunque la distancia sea grande, el amor es mucho más Tu recuerdo siempre me recuerda, y aquí tú ya no estás Pero a pesar de todo, aunque tengo en mi recuerdo Por eso me sobra la fe, para decirte que aún te quiero Y yo pienso en ti noche, mañana y día, sin ti mi vida está vacía Eres el luce despertar que me amarga después, pues el no tenerte Y duele Y que a pesar del pasado, firmes son mis sentimientos En cada paso y en cada suspiro en ti Yo pienso, por eso me sobra la fe, para decirte Quiere mi amor, no vayas a dudar Yo te amo hasta el fin A mí no me importa lo que pueda pasar Sino lo que sientas tú por mí Así que dime si lo nuestro rejai O es solo una obsesión Ten en cuenta que te amo de verdad Pongo toda mi fe en nuestro amor Aunque la distancia sea grande El amor es mucho más Tu recuerdo siempre me recuerda Y aquí tú ya no estás Pero a pesar de todo Aunque tengo en mi recuerdo Por eso me sobra la fe Para decirte que aún te quiero Aunque la distancia sea grande El amor es mucho más Tu recuerdo siempre me recuerda Y aquí tú ya no estás Pero a pesar de todo Aunque tengo en mi recuerdo Por eso me sobra la fe Para decirte que aún te quiero Para los que no están enamorados El amor es locura Pero a los que de verdad sabemos lo que es el amor Sabemos que es la cosa más grande que hay en este mundo Por eso pongo toda mi fe Es lo que yo siento por ti Y le pido a Dios que me ayude a salir hacia adelante Día de la vida Día de la vida Y le pido a Dios y el amor es mucho más grande que hay en este mundo